... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Buenas noches a todos, bienvenidos a La Ventana. Estamos en vivo y en directo en los estudios de Telesol. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Hoy con bastante información, una noticia mala de lo deportivo. El seleccionado argentino de rugby se enfrentó contra los dueños de casa. Era un partido a todo y nada, no le fue bien, pero ya vamos a estar hablando de esos temas. Vamos con la presentación de las noticias. Y el título principal de Nuevo Mundo tiene que ver con lo que podría hacerse un cambio de época, porque los próceres han seguido despertando pasiones, amores y odios mucho después de muertos. Si no, imagínense con Domingo Faustino Sarmiento, él durante gobiernos lo han puesto como el prócer máximo. Y en otros gobiernos, por poco no era el malvado más grande del país. Pacapaca tenía dibujitos en donde lo mostraban a Sarmiento como que quería asesinar gauchos por todos lados, sacando de contexto parte de lo que él decía. Bueno, en este cambio de época, ustedes saben que el Centro Cultural Kirchner es una espina clavada para la presidencia de Milley. El Centro Cultural Kirchner, para tener una idea, está a pocos metros de la Casa Rosada, con lo cual cada vez que sale en la Casa Rosada lo ven y le quieren cambiar el nombre hace rato. Al edificio le van a poner Libertad, que es como se llama el partido político de ellos, pero también es un nombre muy genérico. Pero al Centro Cultural, que es una cosa del Centro Cultural que funciona ahí con todas sus actividades y otra cosa es el edificio, el Centro Cultural le quieren poner Domingo Faustino Sarmiento. La calle Sarmiento es justo la que pasa por el Centro Cultural. No es tan fácil porque eso es por ley, con lo cual o tienen que sacar un decreto de necesidad y urgencia, que no hay motivo porque no hay una necesidad y una urgencia para poder hacerlo por decreto, o van a tener que ir a negociar con oficialistas y opositores, cambiarle el nombre. Seguramente el peronismo se va a oponer, no tanto por Sarmiento, pero sí por Kirchner. Pero es una de las cuestiones que tienen en carpeta, hay muchas leyes que quizás tienen un poco de prioridad, pero es lo que le quieren poner a lo que sería uno de los edificios más visibles que hay en la capital federal. Patricia. Hace algunas horas el Secretario de Seguridad de la provincia, Gustavo Sánchez, indicó que se seguía investigando un incendio que aconteció en la casilla de seguridad que está en el departamento de Santa Lucía. Lo que sí reveló que en un principio creían que era un cortocircuito que se había generado, que no, fue una bomba Molotov que se arrojó en los sanitarios, en los baños químicos, y esto desató el incendio, la combustión del resto de la estructura. Motivo por el cual están averiguando si alguno de los detenidos que hubo el día anterior, por venganza o por algún malestar, habría originado esto. Se están buscando las cámaras que hay en las inmediaciones, como así también pidiendo testimonios de los vecinos. ¿En dónde fue esto? En Santa Lucía, en el barrio que está detrás, en próximo, digamos, se llama el barrio Parque. Y ahí había una casilla, que eran puestos, viste, que se instalaron por emergencia. Estaba justo un efectivo que estaba mirando la zona y demás. Si no, si hubiese estado adentro, si hubiese terminado quemado. La otra vez hablaba con un alto jefe policial de las casillas. Dice que es algo que le piden normalmente, pero ellos no están muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque dice que en la casilla tenés que tener al menos dos y tres personas adentro de la casilla. Con lo cual, si tenés en cuenta los turnos, son entre tres y cuatro policías por turno, te perdés diez, doce policías para estar adentro, no recorriendo los lugares. En cambio, si no hay casilla y pueden ir recorriendo los lugares, es mucho más efectivo. Lo que pasa es que los vecinos creen que la seguridad pasa por tener la casilla ahí. Pero ¿sabéis qué pasa? Las han puesto en lugares que son bastante retirados, porque no tienen construcción. Pero él lo mismo dice, si nosotros tenemos patrulleros andando, es mucho más efectivo que casilla. Están ahorrando algunas veces nafta. Y lo que tienen el problema es esto. Esa gente, esas casillas no están adaptadas, porque tienen que darle suministro de energía, que bajan un cable de alguna instalación. Poner un baño químico, porque no tienen baño. Buscar una alternativa para darle un núcleo húmedo, porque son efectivos que tienen que trabajar desde la mañana, con temperaturas o muy altas o muy bajas. Entonces deben tener agua también. Entonces termina, no sé si siendo una solución, yo creo que a veces, para el mismo personal que trabaja. Y es incómodo también. Hoy se incorporaron 197 efectivos. Exactamente. Esto fue uno de los anuncios que se hizo y se pusieron en funciones. Van a reforzar el personal de las comisarías y subcomisarías. Y también se recuperaron 100 patrulleros que van a ayudar a la distribución. Cuando se sumen estos efectivos ya a las comisarías, van a reforzar también con estas movilidades. Y dijo también Sánchez Hoy que en septiembre se van a comprar las pistolas Taser y a partir de agosto se comienza a capacitar en Capital Federal al personal para el manejo de las Taser, para que sepan cuándo y en qué situaciones deben utilizarse. En estos momentos hay una reunión entre Enzo Francescoli, Poncio y De Michelis. Está en riesgo el futuro del técnico de River. Es así. Ayer jugó River contra Godoy Cruz. Lo hicieron en la provincia de Mendoza. Y por 2 a 1 Godoy Cruz se quedó con ese partido. Ya los hinchas vienen un poco criticando la campaña. Bueno, un poco mucho. Criticando la campaña que está teniendo De Michelis. Como que ya pasó. Es hora de intentar con alguien nuevo. Así que veremos pronto si De Michelis seguirá siendo el entrenador de River o se buscará un reemplazo. Algo que llamó la atención, Patricia, son las declaraciones del pediatra, con mucha experiencia, fue jefe del servicio de neonatología del Hospital Rausel, el doctor Oscar Marconi. Exactamente. Él dijo que están viendo un incremento de sífilis congénita en los bebés porque las madres que la tienen no se tratan. Dijo que esto era muy sencillo. Debían acudir a los controles como así también una vez que si se es detectado a el tratamiento con penicilina y demás. Pero lo que dice, hay una conducta irresponsable. No tienen controles durante el embarazo y tampoco se cuidan en torno a las relaciones. Y hoy el problema es que esos chicos están naciendo con sífilis congénita y a otros con infecciones que son posibles de diagnosticar, pero realmente por comodidad o irresponsabilidad o falta de conocimiento, hoy no lo hacen. Hay un informe en donde dice que solo el 4% de los alumnos del secundario tienen asistencia perfecta. Yo no puedo opinar porque nunca tuve asistencia perfecta, ni tampoco lo considero un valor. Yo así le digo a mis hijos, tienen que ir a la escuela, pero tampoco es tan grave faltar. No, aparte, mira, yo por ejemplo en el colegio como no me llevaba materias, yo terminaba un mes antes las clases. Entonces podía darme el lujo de no ir el último mes. Si las mismas hermanas te decían, quien tiene todo aprobado y no tiene, se puede quedar y ya está. Yo estaba más cerca del 9% que tenía 20 faltas más. Yo tenía una compañera que también se decía, media falta para quedar libre. Bueno, pero son datos que se están sacando dentro de lo que es el observatorio de educación. El problema es que por allí, no sé, esos datos no están muy actualizados, porque trabaja con datos contra años que han pasado y no se han actualizado, ¿viste? Y a eso a veces es por ahí dudoso, por eso hay que tener mucho cuidado. Pero realmente la asistencia, a menos que sean como en la facultad, que tenés que tener un porcentaje para aprobar una materia, no es interesante. Hay que decir a los chicos que sí, obviamente, y decirles a Arviento no faltó nunca. Es cuestión que no es poco probable. Yo no estaba en esa época, así que no sé quién le tomaba asistencia. Pero está bien decírselo. Claro. ¿Qué pasó con lo que parecía que podía ser una medalla? Que eran los Pumas en Seven, fueron los mejores del circuito mundial, se enfrentaron contra Francia y el mejor jugador del mundo de 15, que ahora está en la parte de Seven, Antoine Dupont, y un primer tiempo catastrófico. Sí, es así. La verdad que hoy no fue un buen día para la selección de Rugby Seven, ya que comenzó perdiendo con Australia 22 a 14. Llegaron los cuartos de finales y le tocó jugar contra Francia. La verdad que catastrófico fue este primer tiempo que el seleccionado quedó 21 abajo, hasta que, bueno, en el complemento pudo lograr, y finalmente fue una derrota de 26 a 14. Ahora los Pumas se enfrentarán por el quinto al octavo puesto, digamos, buscarán contra Nueva Zelanda, que la verdad que ese partido llamó muchísimo la atención, ya que Sudáfrica le ganó en cuartos de finales a Nueva Zelanda. Perdieron los tres primeros del circuito, porque también perdió Irlanda, el ganador de las Olimpiadas, el favorito es Francia. El que creo que quieren que ganen todos los que no son de Francia es Filly, pero veremos qué pasa. Patricia. Hoy el hospital privado tomó una decisión a raíz de una denuncia que está investigando la Fiscalía. Un paciente, Juan Aracena, entró a terapia intensiva, tenía un problema pulmonar, y cuando lo ingresaron, las enfermeras pusieron en una bolsa 100.000 pesos pertenencias, la billetera y demás. Cuando la familia fue a buscar sus pertenencias y el dinero, se encontraron que estaban las pertenencias, pero no el dinero. Esta denuncia está siendo investigada, porque ahí está la firma del acta donde se consta, o dejó constancia, que estaban estos 100.000 pesos. Mientras se investiga, el hospital privado ha decidido restituirle el dinero a la familia y que la justicia resuelva dónde fue a parar, pero para que no haya inconvenientes ante el reclamo que han hecho los familiares. Hoy quizá una de las noticias del día fue una foto. Una foto que subió la propia titular del FMI, Cristalina Giorgieva, con Toto Caputo, el ministro de Economía de Argentina, donde fue una buena reunión. Están ellos en Brasil, en el G20. Entre otras cuestiones, Caputo quiere ver si puede llegar a 10.000 millones de dólares más. No se dijo nada de eso en el comunicado de la titular del FMI. Pero fíjense esa foto. El motivo de muchos comentarios es que les falta el brazo. O sea, un montaje. ¿Qué es lo que han dicho desde el fondo? En realidad, eso estaba puesto en el respaldo, era el saco. Los brazos los tienen los dos juntos. Mostraron otra foto para decirlo. Pero la imagen, la primera imagen que te da, es que ella está con el brazo estirado. ¿Y dónde está el brazo? Bueno, los comentarios no fue de lo que ella puso en el tuit, sino de dónde está el brazo de la titular del FMI. Bueno, Patricia, presentanos por favor quienes nos acompañan en este programa. Se encuentran esta noche con nosotros Facundo Casellas, informático Marcelo Igani, productor de pistacho, David Tevía, secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables, y Tobías Martínez, piloto de TC. Vamos a hablar obviamente del desafío de los campeones, la carrera del TC en San Juan. También vamos a hablar de los loros barranqueros, que pueden ser muy chistosos, muy bonitos, pero cuando se comen un porcentaje tan importante de la producción... Son otros socios. Sí, sí, pero me imagino que no te caes simpático. No, para nada. Vamos a hablar también de los diques, si los diques se van a poder llenar o no, porque frío, hemos tenido frío para recordar durante mucho tiempo, pero eso no quiere decir que ese frío sea nieve, y eso no quiere decir que se puedan llenar los diques, David Debbia nos va a decir. Y obviamente vamos a hablar de diferentes cuestiones, por ejemplo Bill Gates dice, esto de inteligencia artificial no es inteligencia, habla también de loros, casualmente, dice, lo que tenemos ahora es como un loro que se repite lo que ya está, pero no piensa. El futuro viene por otro lado. Facundo nos va a decir cómo lo ve a este tema. Vamos al primer corte. Patricia. Vamos a indicar que hoy se determinó por parte de la justicia imputar por homicidio culposo al propietario del caballo que mató al conductor a raíz de que fue un accidente. Vistó el caballo, cayó sobre el automóvil y este perdió la vida. Bueno, tendrá, está en libertad, van a esperar seis meses de investigación para luego resolver la justicia. Tiene que presentarse cada 15 días ante la comisaría para revestir su situación que está presente, que no ha salido de la provincia de San Juan, pero está imputado por homicidio culposo. Monseñor Lozano habló sobre la imputabilidad de que se quiere bajar a 13 años. Exactamente. Dijo que los chicos hay que ver que no nacen chorros o no nacen específicamente delincuentes, sino que tienen situaciones que los llevan a esto. Dijo que hay muchos estafadores que fueron a colegios privados de saco y corbata y que terminaron en las mismas condiciones. Y digo que hay que buscar soluciones específicamente porque los chicos necesitan tener contención en un establecimiento educativo, en la familia, o ver qué asistencia se le puede dar. No solamente del Estado, sino también de la sociedad. Porque son parte de la sociedad y es una responsabilidad compartida poder ayudar a aquellas personas que tienen carencias, desde la formación hasta la parte social. Patricia, presentanos de nuevo. ¿Quién nos acompaña? Se encuentran con nosotros Facundo Caselles, informático Marcelo Igani, productor de Pistacho David Devia, secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables, y Tobías Martínez, piloto de TC. Perfecto. Tobías, ¿qué es lo que es este desafío que se viene? Súper especial. A ver, contanos. Río de las Estrellas, con dos, tres, tres agregados, podríamos decir. Sorteo, la grilla por sorteo. Se divide en tres grupos el sorteo. Los 15 últimos del campeonato son los 15 primeros en la grilla, los 15 en el medio, que hay en ese grupo hoy yo, y los 15 primeros del campeonato son los 15 que largan al final. Y con dos paradas en box, una carga de combustible y dos, y cambio de goma de las ruedas derechas, las dos del costado. ¿Por lo general se cambia el neumático? No, no. Durante una carrera común, convencional, no hay cambio de neumáticos ni carga de combustible. Ahora la carga de combustible es obligatoria porque también es una carrera más larga, son 10 vueltas más y por combustible no se llega y también te genera esa parada. Si bien las dos son obligatorias por reglamento, pero el combustible es lo más importante. ¿Y cuánto tardan en cambiar el neumático? Lo que yo veo, el estándar de Fórmula 1 es entre 2 y 3 segundos. Las 4. Bueno, nosotros para cambiar 2 estamos en 13 segundos. Es un poquito más lento porque no tenemos gato hidráulico, hay que levantar el gato con gato convencional y eso se demora, es lo que más se demora. ¿Pero por reglamento? Por reglamento. Antes se usaban hidráulicos, sí, pero es una cuestión de costos, se cambió el convencional. Estaría bueno, ahí bajaría mucho el tiempo, si bien este año se cambió porque antes teníamos 4 tuercas, ahora tenemos una sola tuerca central que baja el tiempo. Yo tengo que, tendrían que contratar, hay unos muchachos la otra vez en la Suipacha y Córdoba, sin gato, tardaron 10 segundos en sacarle la rueda a uno. Sin permiso. Obviamente, eran ladrones, pero rapidísimo. Y sin gato. Sin gato la levantó uno y el otro la sacó. Sí, es más rápido que nosotros en competición. Es obviamente en el Villicún. En el Autódromo San Juan Villicún, así es. Mañana tenemos el sorteo en el Estadio del Dos Cantones, después el sábado tenemos 2 entrenamientos y el domingo solamente la final. ¿Cuáles son las expectativas tuyas? Difícil, porque necesitas una buena estrategia también, tener suerte con la estrategia, que no salga ningún auto de seguridad, que tengas en tus vueltas, puedas estar limpio en los boxes. Es súper complicado proyectar. Pero bueno, ya tenemos lo mejor. Vos estás en Torino. Sí. Dentro de eso, Torino, hace cuántos que ya no se fabrica. Y el Torino debe hacerse un tiempo. La verdad que no se viene exactamente. Y al menos 40 años, 35 años debe ser. Y Guillermo Juárez debe estar ahí salgando las cuentas. Esto más o menos me lo decía Guillermo, que es el que sabe. Me decía, y desarrollo tecnológico mucho más. Claro. Con lo cual, el desarrollo tuyo del auto, si bien tiene muchos cambios, es más difícil adaptar cosas al Torino que a otros autos. Y sí, porque... Si vos estás al límite quizás de lo que le podés sacar provecho a tu auto. Sí. El Torino, la nueva generación en la cual estoy corriendo, es un auto que se hizo medio por ahí sobre la marcha. Es un poco a la actualidad de hoy en día. ¿Por qué? La CTC eligió un camino de remodelar los autos, la Chevy y el Falcon en la Dodge, a algo más moderno. La Chevy pasó a ser un Camaro, el Falcon pasó a ser un Mustang y el Torino no tiene un auto hoy en día. Por eso se intentó copiar un poco la imagen del Torino de siempre, que fue por sorteo. Votó a toda la gente, todo el público del turismo de carretera. Se ve hermoso el Torino. Está lindo. Visualmente es lindo. Sí, sí, quedó bastante vistoso. Pero lo que me decía Guillermo, que es el que sabe, me decía, Tobías va más rápido que el auto. Dice, no se le puede pedir mucho más, en el sentido de que, bueno, es lo que le ha tocado manejar este año. Voy a imaginar que sobre un Camaro, un Mustang, que son los autos que están mejor funcionando, han trabajado un montón de ingenieros. Son los autos más aeronómicos hechos casi para esa marca. Y nosotros con el Torino, si obviamente ha sido un concurso y después fue adaptado a un auto de TC, hay cosas que hay que ir mejorándola. Reglamentariamente creo que estábamos un pasito abajo, pero es un poco también de ir trabajando. Y dentro de eso, ¿qué tipo de carrera se puede ver? Porque con dos paradas ya no es el más rápido el que gana. El que mejor hace las cosas, porque también tenés que pasar los autos de adelante, que de cierta manera son un poco más lento en la carrera, porque en el campeonato están un poco más atrás. Lo que sí creo que van a dar un buen espectáculo, ahora en la primera carrera... Si fuese en el Sonda, esperarías una bandera de parada de accidente. En el Villicor es más difícil. Es más difícil, es más difícil. Porque ahí perdés menos segundos cuando hay... Claro, vos tenés que intentar entrar antes de un auto de seguridad. Cuando sale el auto de seguridad, se juntan todos y se acumula el tiempo. Creo que se va a dar un buen espectáculo, porque esta es la primera carrera que hay más autos nuevos que vieja generación. Los autos nuevos son diferentes en el manejo, que es lo que quizá me está costando un poco a mí también adaptarme al TC, al Torino nuevo, porque atrás de otro auto se siente prácticamente igual. Antes los autos viejos, por una cuestión aeronámicamente, no era bueno atrás de otro auto, te costaba seguirlo en las trazadas ideales. Y los autos nuevos creo que en eso es lo mejor. Creo que se va a dar un buen espectáculo el fin de semana. Hay 48 autos en pista y va a haber sobrepaso por todos lados. Tuviste, hablando de tantos autos, en un par de carreras un poco de mala suerte sobre el final. ¿Algún toque que te terminó dejando más atrás de lo que ibas a terminar? En algunas cuantas también, en algunos toques que obviamente puede pasar. Pero por lo general fueron toques que se produjeron adelante y terminaste perjudicado sin haber estado involucrado. Bueno, en ese video justamente se ve que me... Ahí vas para una muy buena posición. Claro, creo que sí, 12, 11 y bueno, son cosas que pasan. Eso por ahí dentro del automobilismo está el código que en la última vuelta es más o menos quedarse en los lugares. Lo que no pudiste ganar en 30 vueltas no lo vas a ganar en la última. Ahí fue el toque en la última vuelta, en la última curva. Pero son cosas que pasan, que algunos van un poco más. Que te da bronca. Y bastante. Ya vamos a seguir hablando, no tanto de la Fórmula 1, te quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa con los loros? Los loros son animalitos lindos. Bueno, los loros la verdad que desde que hemos iniciado, hace muchos años, y bueno, siempre los tenemos como un socio más, ¿no? Y por supuesto... ¿Socio no deseado? No deseado, por supuesto. ¿Tenemos los loros y el Estado? Y el loro acá, el Estado primero, después está el loro. El loro tenemos la catita, y después están los loros barranqueros, ¿no? Entre los dos, hasta hace un desastre tremendo. Por supuesto, hay años que hemos perdido hasta un 30% de la cosecha. ¿No solo comen pistachos? Las yemas de lo que es la vid... No, todo, todo. Comen de todo. Hasta cables, dicen. Sí, sí, sí. La verdad que es muy mala suerte, y nosotros hemos ido tan poquito de las pérdidas, hemos ido aprendiendo de alguna manera para defender, ¿me entiendes? No es plaga todavía en San Juan, con lo cual... No es plaga porque no... Declarada legalmente. Porque es tan lento el gobierno, porque no es... Con lo cual hay medidas que se podrían tomar de la plaga. Hace 15 años me están comiendo, si no hay plaga, ¿entiendes? Porque no se preocuparon, porque eso, los de nuestros legisladores, realmente tienen que ponérselos pantalones y hacer las cosas como corresponde. Y no yo ir a pedir, por favor, hagan esto y lo otro. Pero el 25% es mucho dinero. Es sacarte la rentabilidad casi. Es muchísimo dinero, y los mejores pitachos, los primeros pitachos y los más grandes y los más abiertos. El loro barranquero, al ser grande, se sienta sobre la rama y se mueve así, y lo tira al piso, y abajo están todas las catitas, la paloma, y eso mismo, ¿entendéis? Hay una asociación ilícita, tienen un círculo... Lo abren perfecto, lo abren perfecto, más mejor que nosotros, y lo comen. Entonces, nosotros en este momento nos estamos defendiendo hasta que salga alguna ley. Sé que en este momento, doctor Félix Domínguez, si no me equivoco... No, Ezequiel González está trabajando en el tema para determinar la plaga que vos estás mencionando. Entonces, a base de esto, después van a sacar. Mendoza ya tiene una ley sacada. Me dicen que, aparte, los loros son pájaros bastante bichos, con lo cual, por ejemplo, si vos le tirás bombas de truendo, al poquito tiempo te agarran la mano, que solo es para hacer ruido, y ya saben, ni siquiera se mueven. Y no, si suena, y ellos se levantan, saltan dos metros más allá. Y siguen comiendo. Y siguen comiendo. Así que, realmente, necesitamos ayuda del gobierno para que nos den la mano, para que podamos pelear. Hablando con una persona que quizás el tema dice, no hay soluciones totales. Dice, hay paliativos al no ser plaga. Dice, como por ejemplo, la cetrería, que es traer águilas, halcones, algún depredador, pero si hay una gran cantidad, tampoco va a ser mucho. Yo, en este momento, lo soluciono de alguna manera. Como por necesidad, por los compromisos con mi gente, con los operarios que tengo, tengo que solucionarlo. Hasta que el Estado saque una ley, algo, para que yo esté protegido. Pero yo, realmente, si alguien me roba un kilo de pitacho, le denuncio y lo metan preso. Vienen esos bichos, les comen entero, 30%, y nadie va a hacer nada. Entonces, tampoco es correcto. Un kilo de pitacho son 10 mil pesos. Sí, 10 mil o 20 mil. ¿Por qué? Pero es un monto lindo. ¿Por qué alguien los defiende y no hace nada? Yo me pregunto yo. Que alguien defiende el olor, defiende, perfecto. Pero no hace nada para que no me haga daño. Entonces, eso es una joda. Y no solo el problema es pistacho, el problema es en el campo en general. Pero lo peor, ¿sabes qué? Que vos trabajás todo el año para tener algo, para vender, para, digamos, solucionar tus problemas, y resulta que al final no lo tenés. Es muy triste, ¿no? Bueno, estamos solucionando de alguna manera hasta que el gobierno se despierta, ¿no? Lo que pasa es que uno lo ve y dice, bueno, dentro de eso son inversiones a largo plazo. Después te dicen, mirá qué bueno el precio del pistacho. Pero no tienen en cuenta que un año te toca sequía, otro año te toca los loros, otro año te toca retenciones mayores. Es complicado. Bueno, la vida es así. La vida, algo tan sencillo, que todo te ha solucionado, no existe. Pero para eso estamos nosotros. Claro. Que usemos la cabeza para solucionar el dar para adelante. Pero que también hagamos cosas rentables, cosas que podamos exportar, cosas que podamos solucionar, que este país sea otro país, ¿me entiendes? Que podría ser, San Juan puede ser igual que cualquier ciudad de Estados Unidos, digamos, de California, o mejor. Pero, sin embargo, no somos porque no estamos trabajando bien, en conjunto hablando, ¿no? Individualmente cada uno sí hace. Pero eso no es la solución. La solución es cuando es generalizado, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar también con David Evia, que es el Secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables. David, hay mucha expectativa porque ha nevado. Lo sabemos, incluso lo hemos visto, y algunos incluso hacen el lugar. Todos los especialistas dicen que hay mayor cantidad de agua. Pero el sueño es volver a ver los diques llenos. ¿Cuál es la realidad que están manejando ustedes? Bueno, en esto creo que nosotros nos basamos en metodología y en mediciones. De esa manera eso nos permite minimizar los factores de error. y en consecuencia este año hemos tenido en el principio del año, abril, mayo, muy buenas nevadas, mejor que en años anteriores. Pero todavía estamos muy prontos a terminar el periodo de fríos. Hay que transitar agosto. Los pronósticos tengamos en cuenta que siempre se han cerrado a fines de septiembre. ¿Frío no es igual a nevada? Frío no siempre es igual a nevada, pero contribuyen las bajas temperaturas para que, si hay una buena cantidad de nieve, esta pueda, digamos, pasar... Nosotros procesos de sublimación. Claro, pueda pasar al estado sólido, que es el hielo, y después a la fusión. En definitiva... Pero por lo que me decían, ¿ha nevado más con los vientos sondas, los días de calor de mayo y junio, que con estos fríos de julio? Claro, tenemos que interpretar también que lo que nos tocó en esa época, en los meses que usted indicó, es el tema de la cola del efecto niño, entre otro conjunto de variables, que corresponde a un periodo húmedo, y ahora estamos en una zona de transición donde se denomina periodo neutro, no domina ni el efecto niño ni el efecto niña, pero ya tenemos una marcada tendencia, después de septiembre, hacia lo que es, en un 80% de probabilidades, de un escenario niña, o sea, seco. ¿Otra vez? Y bueno, es la dinámica de la vida y del clima, ¿no? Patricia. Sí, vamos a indicar que hoy la Cámara de Expendedores de Combustibles hizo una presentación a Mercado Pago, porque dice que tienen una retención de un 6%, que realmente los está perjudicando. Esto pasa en todo el país, pero dicen que San Juan hizo la punta por este reclamo, porque además ellos tienen un recupero recién a los tres días del pago, motivo por el cual dice que con la recesión que tienen y las bajas en la venta, de alguna manera tratan de compensar y el reclamo han hecho. Recién veíamos Wikileaks a tal punto que recién ahora ha recuperado la libertad Julian Assange, australiano, tuvo que admitir una culpabilidad porque no lo querían dejar en Estados Unidos sin admitir esa culpabilidad. Pero uno se da cuenta de la cantidad de empresas que gira alrededor de lo que podría ser cualquier tipo de programa. Los que tenemos nosotros en la computadora creemos que es Microsoft, Google y un poquito más. Claro. Bastante más complejo todo, Foucault. Sí, de hecho, la semana pasada tuvimos un evento mundial. Que no lo vimos tanto acá. No, no, acá estamos inmunes porque somos todos pobres. Entonces no podemos pagarlo al software. Pero en el resto del mundo, en el mundo normal, tuvieron en suspensión más de mil vuelos, miles de vuelos. En Estados Unidos se colapsó toda la industria aérea, todos los aviones parados, porque los sistemas que de repente tenían que validar que una persona podía entrar o no al avión, los sistemas que generan los tickets, los sistemas online de generación de los tickets online para poder subir el avión para el check-in, estaban todos caídos. Entonces no se podía validar nada. Ibas al aeropuerto y tenías todos los carteles azules en las pantallas, pantallas azules de la muerte de Windows. ¿Y no era un problema de Windows? No, no, no era un problema de Windows directamente, sino que era un antivirus que se llama CrowdStrike, que generó un parche un día viernes, primer problema, no se suben cambios a producción el viernes. Eso es de manual para el programador. Y se subieron igual el viernes. Se ejecutaron los cambios y todas las máquinas que bajaron esta actualización tuvieron roto el sistema operativo. ¿Pero no se prueba antes? Sí, pasaron por varias etapas de homologación. Siempre ellos tienen todo muy controlado. ¿Entonces? Había un código que en base a una figura muy puntual del sistema operativo podía generar el error y ese ambiente no estaba probado. Entonces cuando se actualizó había un archivo que estaba corrupto. La solución es muy fácil. Eliminate este archivito que está acá y listo. Pero en los aeropuertos la computadora la tenés atrás de los televisores. O sea, los tipos tenían que estar con las escaleras uno por uno. ¿Entre otras cuestiones hay alguien en esa empresa que pierde el trabajo? Probablemente no sea uno. Bueno, pueden ser varios. CrowdStrike tuvo una gran pérdida de evaluación en la bolsa. También impactó bastante en Microsoft. Ha perdido arriba del 20% ese día. Pero entre otras cuestiones ¿por qué en algún momento alguna de esas empresas aéreas pueden llegar, y lo más probable que pase, juicios tremendos porque han perdido muchísimo dinero? Probablemente, pero ahí yo estimo que bueno, todos los sistemas en la aviación están todos redundados. Por lo menos en la aviación están todos redundados. En las grandes empresas también. El problema es cuando actualizaste el parche en todas. Hasta tu redundancia tiene el problema. Porque esto era una actualización automática. Se actualizaba, se reiniciaba el sistema operativo, pantallas azul. Mundial. Ahora el programador o el administrador del sistema que no tenía actualizado todo quedó como un crack. Ah, me solucionaste la vida. No, no tuvimos el problema. Y bueno. Es decir, actuar mal ahí fue bueno. Claro. El tipo le dieron la... ¿Y en la Argentina no? No, acá, a ver, es un software muy caro que solamente empresas top tier lo utilizan, top level. Acá en Argentina, por cuestiones de costos, trabajamos todo más open source, más gratuito, trabajamos otras alternativas. Y estábamos inmunes. Todo funcionó. Ya vamos a seguir hablando de otros temas. Tobias, te quería preguntar de la Fórmula 1. Hablando de Fórmula 1, el viernes hubo complicaciones porque muchos de las máquinas que tienen los ingenieros estaban con el pantalazo azul. También. Krauss-Rey atacó. Los boxes, todos con azul. Y mirá que es tecnología pura. En la Fórmula 1, este año está divertido, porque antes era Hamilton, después pasó Red Bull con Verstappen, pero este año parece que McLaren ha incorporado cambios que le ha hecho bastante bien al equipo y en general se ha puesto bastante más parejo, con lo cual ya no se sabe el resultado de antemano. Pero en esta carrera lanzaba el número uno supuestamente de la escudería primero, largó mal, que era Lando Norris, Piastri pasó primero. Por la carrera, la estrategia hicieron que perdiera ese lugar Piastri y le decían, después se comunicaban con el intercomunicador y le decían a Norris devolverle el lugar. Jodido, ¿no es el tema? Y estuvieron 20 vueltas diciéndole devolverle el lugar. Se lo devolvió faltando dos. Sí. Hay quienes decían se lo tenía que haber vuelto ahí nomás y a partir de ahí ir a tratar de pasarlo de nuevo y hay otros que decían los que tienen pasta de campeón no lo devuelven aunque se rompa el código del equipo. Que ha pasado muchas veces. Grandes pilotos. La mayoría de las veces. Grandes pilotos por ahí son un poco cerrados en ese tema. Pueden perder un montón de cosas por contrato, supongo que todo eso está... Prefieren chocar en la última vuelta con su compañero de equipo pero tratar de ganar. Bueno, hace un tiempo pasó un Williams que se chocó un auto. Pasa en Haas que van por el puesto número 15 y lo mismo chocan entre ellos. Claro, y chocan. Pasó hace un tiempo en los Williams que tuvo el compañero que se le del auto y Max salió Verstappen a decir que él si tiene que darle el auto a su compañero lo choca para que no tenga ningún auto. Lo hizo. No lo hizo pasar a Pérez para ser segundo. Hay un montón de cosas. Bueno, se dice que el primer rival es tu compañero de equipo. Eso, desde la Fórmula 1 hasta la... Es porque te dejen evidencia. Tiene tu mismo auto. Tiene la misma condición que vos. Y otro está décimo y algo de mal manejo tiene uno. Sí, y bueno, acá el fin de semana tuvo que devolverle la posición. Yo creo que grandes pilotos. Me animo a decirte un Senna, bueno, si más lejos, un Verstappen. Hamilton tampoco te lo duele. Hamilton. Grandes campeones. Son bastante en eso. Creo que piensan en ellos. Lo del fin de semana mostró un poco también quién es Lando ante el equipo. Capaz que no sea un gran campeón. No sé. Todo se hubiese resuelto si los metían en boxe al revés nada más. Primero Lando. No, no, pero era una estrategia de carrera. El equipo hizo para que ganara el equipo. Era la mejor estrategia para el equipo. A ellos les importó que ganara McLaren. Y hace un tiempo que no hacían uno o dos también. En tu caso, sos nuevo en la escudería y todavía te tienen que renovar el contrato, cedes el lugar. No lo sé. Yo en lo personal yo voy a pelear lo mío. hago un esfuerzo obviamente para estar ahí y no lo devolvería. Es un poco conflictivo en el equipo pero después en el equipo puertas adentro siempre se echarla. Pero vos corres para tu publicidad. Bueno, en estos casos en la Fórmula 1 tienen toda la misma publicidad. Pero en el TC vos corres para tu publicidad, tu gente y es lógico. El jugador tiene su ego y es lógico. Va jugando a su pellejo cada carrera. Es decir, que si no se la cree él... ¿Para qué vas si tenés que dejar pasar a tu compañero? Es como hacerse un gol en contra. Claro. Tenés tu victoria ahí y tenés que dejársela. Es complicado también después en el equipo puertas adentro, pero... Es más, le decían por radio, Lando, acordate lo que hablamos todos los domingos. Se ve que era un tema de conversación. Que venían hace tiempo. Y terminó cediendo. Sí, sí. Sí, también Lando está en una posición creo un poco difícil porque está en una etapa de desarrollo dentro del equipo y no creo que tenga por ahí un poco más de crédito que el piastre. Sí. Según algunos se recibió de no gran campeón. Y puede ser. Es lo que hablábamos. Un verdad pero no te la devuelve. Él gana. Patricia. Sí, le quería consultar a Debia a raíz de estos periodos contantes que hemos tenido de sequía. ¿Qué incidencia han tenido en los mecanismos de los diques con puertas y mantenimiento? Porque no debe ser fácil sostenerlos ni mantenerlos, ¿no? Bueno, sí, ahora se están, digamos, se está iniciando una obra de importancia sobre el dique Ignacio de la Rosa. Hacía varias décadas que no tenía un mantenimiento como el que se está encarando ahora. Fundamentalmente sobre un sistema de ocho con puertas. se está procediendo a todo lo que es el desmontaje de esos elementos semisumergidos y los elementos electromecánicos. Hay un equipo de 100 personas trabajando en esto y se está, bueno, digamos, aprovechando esta ventana de tiempo en la que se hacen los cortes de agua en el periodo invernal como para poder entrar ahora ya a pleno en el periodo de entrega de agua con una operatividad coherente. Recordemos que desde Ignacio de la Rosa, para quienes no conocen, se distribuye el agua que luego cae en el partidor San Emiliano y de ahí en las tres venas centrales de todo el Valle del Tulum. No es un tema menor, más la planta de agua potable de Marquesado. En su momento dijo, creo que fue Silvio Pastore, que se había bajado la cota en uno de los disques por debajo del nivel de seguridad y que eso hubiese provocado un gran daño de millones y millones que de casualidad no se produjo. Sí, operar los diques con niveles... Tiene un nivel mínimo que hay que respetarlo. Claro. Nosotros tenemos el embalse que sería de la presa hacia atrás. La presa es la obra de cemento para decirlo de forma muy sencilla y el embalse es el agua que está detrás del espejo de agua. La presa es un elemento crítico, tiene, digamos, parámetros de seguridad. Esos parámetros de seguridad tienen que ver con los niveles desembalzados. Entonces, hay niveles mínimos y se arriesgó mucho marcando un nivel de 241 hectómetros cúbicos como sumatoria de los tres sistemas de los diques cuando tendría que haber sido mucho mayor y de esa manera nosotros estamos en un programa de recuperación plurianual para llegar a dejar los diques en el nivel operativo que es 586.81 hectómetros cúbicos. Hoy la prioridad no es la generación de energía. Más allá que si se puede generar se genere. Claro. Lo que hay que interpretar es que este diseño de presas es una plataforma multiuso o multioperativa pero lo que hay que asegurar es la seguridad de las presas hay que embalsar agua porque es mucho más fácil también llegar a la cola del último regante cuando uno tiene abundancia de agua embalsada y no cuando tiene escasa cantidad. Claro, por la presión. Claro. Y estratégicamente a futuro también nos permitiría en alguna medida aprovechar estos periodos de excesos y hacer recarga en el acuífero. Ese es un tema también importante que no se habla mucho y que hay que programarlo. Recordemos que no solo en la parte de producción. Para tener una idea un acuífero puede haber tardado décadas en llenarse y quizás en un periodo de sequía de 4 o 5 años se le sacó un porcentaje altísimo. Claro, hay que avanzar sobre el monitoreo del acuífero sobre todo del Valle del Tulum hay que implementar una red de monitoreo de agua subterránea estamos trabajando en eso y luego hay que programar una dinámica de recarga cuando existan la posibilidad con los excedentes y medir de qué manera influye la cantidad de agua que uno otorga al acuífero. De esa manera estableceríamos un criterio de trabajo en el que tenemos un equilibrio entre el manejo del agua subsuperficial o subterránea y el agua superficial embalsada. Perfecto. Patricia, antes de pasar a otro tema hay escuelas que mañana no tienen clase. Exactamente, son todas las escuelas que tienen gestión privada porque termina un periodo de capacitación de los docentes donde van a tener una evaluación presentando proyectos motivos por el cual todos los establecimientos instituciones de nivel inicial primario de educación especial o también superior que dependen tienen gestión privada mañana no tendrán actividad si los docentes van a trabajar pero los chicos no van a clases. Facundo Bilgei dice que inteligencia artificial en realidad no es inteligente repite lo que está con un buscador muy bueno que sabe conectar los temas e interpretar que es lo que uno le pide pero no está creando. Claro, justamente es el gran desafío de la inteligencia artificial de hoy que si no tiene alguien que lo haya creado anteriormente o si no tiene alguien que te haya mostrado por más que sea una guía generativa anteriormente que hay un camino por acá el modelo matemático no permite inventar caminos nuevos si te permite utilizar los anteriores para poder generar contenido en base a preguntas o prompts entonces ¿qué dice Bill Gates? dice que el siguiente paso de la guía generativa es esto que tenemos los humanos que es entender el problema el entender el problema en involucrarse en decir bueno me pongo los zapatos del actor y decir qué es lo que está pasando para dónde voy a resolver y qué haría eso hoy a la guía le faltan ahí unos pasitos es decir solucionaría el tema de los logros no le daría una solución como se le pueden dar entendiendo el problema no es que a ver hoy la guía es muy amplia y se puede utilizar para un montón de cosas muy bien con el hecho de que es muy imprescindible en muchas industrias no no por supuesto aparte estuvimos también con gente del poder judicial que también estaba diciendo que estaban implementando guía en su sistema porque imagino que en los que están ustedes si nosotros también justamente en los nuevos modelos de gestión de recursos hídricos tenemos pensado incorporar lo que es guía y el trabajo con redes neuronales eso es fundamental no no claro es que a ver hoy la guía te puede ayudar a descubrir como antes se decía es la aguja en el pajar es muy difícil de encontrar el dato que te sirve pero de repente con la guía es como tener un ejército de personas leyendo un ejército de matemáticos calculando un ejército de geólogos un ejército etcétera y proyectando claro te puede servir un montón Marcelo hablabas hace un ratito de lo que eran los problemas que tienen pero dentro de eso ¿cómo está el mercado del pistacho? ¿cómo viene este año y cómo lo ves al mediano plazo? bueno nosotros el año para nosotros por ahora viene muy favorable porque tenemos más horas frío y eso significa que toda la yema se va a despertar y vamos a tener mayor producción pero nosotros a partir del fin de año pasado sabiendo que iba a haber un cambio o que iba a haber regla de juego la mayor apertura nosotros por supuesto la empresa se ha duplicado apuesto digamos para que las cosas van a mejorar nosotros año pasado hicimos algo de 150.000 plantines para vender digamos asesorar a la gente hoy día este año ahora la arrancamos el lunes estamos haciendo 330.000 que si más de 100% estamos apostando que ese empuje que realmente podamos aprovechar y hacerlo o cuando este país armado que yo esté armado que esté listo así que la expectativa es positiva y lo estoy viendo ahora la gente que llama para adquirir plantines para plantar y también sabemos que como han fracasado con otro cultivo ahora todo pistacho donde antes no nos daban bolillas ¿verdad? pero vamos muy bien y el éxito está asegurado acá ya está comprobado que el pistacho se adapta muy bien al clima sanjuanino pero ¿qué puede pasar en el mercado internacional teniendo en cuenta que Estados Unidos está invirtiendo también mucho en el mercado? ¿Puede hacer equilibrar un poquito para abajo el precio? Yo en el año 92 hice una pasantía en Estados Unidos en ese momento había 28.000 hectáreas plantadas en Estados Unidos lo mismo como estás planteando vos y también pensé yo digo cuando haga más ¿qué va a pasar? hoy día tiene 600.000 hectáreas en el año 92 a la fecha el precio no ha bajado así que va aumentando el consumo a la medida que va aumentando la producción ¿qué quiere decir ahí? ¿qué quiere decir? también debemos tener en cuenta que la población también sigue creciendo hay mayor consumo ¿me entendés? y como el lugar físico es muy limitado para plantar pistachos entonces al haber poco siempre vale mucho entonces yo le tengo un fe ciego que esto va a ser una solución definitiva para toda la vida para San Juan pero estoy de a poquito que la gente también nos acompañe no solamente que yo piense de esa manera está solucionado no la gente tiene que acompañar y también sumar ¿me entendés? pero todo lo que hagamos todo vendemos está perfecto Tobía en el Vigicún vamos a ver que lo que era el folclore del automovilismo muchas veces lo relacionan con irse el fin de semana con el asado con todo ese tipo de cosas ¿se va a permitir o no? sí sí hace un tiempo ya se está permitiendo por ahí en los sectores es un sector de camping del automovilismo para eso para asado de hecho creo que hay parrilleros pero en otras partes en casi todos no si en la recta que está de atrás en la recta más largo esa se llama zona de campe y ahí es donde están todos los los motorhome los asados de hecho ahí van a recta y ves todos los humitos ahí de los asados mientras vas corriendo pero no le pasa peor tan concentrado vas porque cuando terminás vas viendo ahí mira ese le falta un poquito a la carne ¿cómo se mantiene el piso del autódromo el vehículo? bien hubo un problema las primeras etapas pero sí el día de la inauguración claro el día de la inauguración que era con el Superbike que era una competencia internacional tuvieron que trabajar y no quedó del todo bien todavía en ese momento sí pero ahora van trabajando lo bueno es que se mantiene bien también más que nada las partes que está parquizado también está muy bien y el asfalto que lo importante es un asfalto bueno no necesita mayores tratamientos quienes conocen dicen que es muy técnico muy técnico la primera parte del circuito son todas esas enlazadas donde perdés en la primera parte ya seguís perdiendo de todas donde no hiciste bien me animaría a decirte la primera curva ya las manos te salen bien porque ya calentan la goma ya no estás tomando los radios de giros ideales para las siguientes curvas y es lo más complicado el primer sector vos aprobando el primer sector lo demás más o menos tenés que hacerlo bien que anda bien perfecto entonces esperemos que el San Juanino acompañe ojalá es la categoría más popular del país es un espectáculo muy grande muy bueno no se hace en el Sonda porque no se puede no es una cuestión de creer o no no está el Sonda capacitado para para 48 autos y al margen esos autos están grandes cada día el TC va haciendo un poco más ancho con equipos muy grandes en boxes infraestructura muy grande sí 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 que bueno se sufre la verdad porque son muchos autos son casi sin autos podremos decir nosotros somos 48 casi 50 después hay dos categorías más y se necesita porque también muchos con motorhome con camiones para transportar los autos todo eso tiene un circo que hay que un poco adaptarlo al circuito y cómo te está yendo con las camionetas las TC Pickup es un desafío personal porque las 5 categorías de la CTC gané 4 la que me falta ganar es en las TC Pickup y bueno hay chance vamos a intentar obviamente como siempre ir a ganar muchas gracias muchas gracias de la CTC la CTC Gracias por ver el video.